No pude ver eso, no grabé eso. Casi lo abre la puerta para que te pegue. Mira. Cierra. Tócalo otra vez. No. Tócalo. Mi mirada está agarrando el orto, yo que soy pendejo. Mi amor, tócalo otra vez para que te pegue. Ay, fíjate. Me jodió el mico por pesado. Está muy bueno. No, no toca por mí. Ya, ya me vas a agarrar el orto. Ni me respeta. No, no, no. Déjalo, déjalo. No. No, que después no atacas. Lo atacas el que está ahí primero ahí. Te voy a joder, sigue molestando para que veas tú. No más, tú vas a atacar para mí. Tócalo, tócalo para ver si te agarras. Mejor me voy, tú eres muy agustiante. Me las debes, me agarraste el orto, pero te pego porque te jodo porque te jodo. Me tienes ardido. Me tienes ardido. Y esta sierra. ¿Dónde es mujer? No sé ese güey. ¿Qué? Me tienes ardido, me agarraste el orto. Por una manzanita. Ahí está ahí, te bajode, te bajode, te está viendo. Te está viendo, Sara. A esta sierra. Te bajode. Los hombres son traicioneros. Deja que me coma la manzana para que veas lo que te va a pasar. A mí me interesa. Tócalo. Bótate. No te pones la comida para el monkey. ¿Ves lo que dice? Te bajode, te bajode, te bajode. Te bajode, mira ahí. Y encierra eso. Mira, te va a pegar el monkey. Te digo, y siendo. ¿Qué? No, no, no. Ya, ya, encierra, encierra, encierra. No. No. No te bajode, no. No te bajode. No te bajode. ¿Qué dice ahí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué dice ahí? ¿Ah? Te va a pegar, mira, está bien. Te diste entre los monkey cuando el ruco mira para... Ay. 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 Ay, 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 ay. Me da miedo que te vaya a errar uña la cara, te va a pegar. Cierra, tata. Cierra, tata. Estaba molesto, viste tú ahorita. Yo mejor me voy a agachar porque a mí no me va a joder. A mí tampoco. A mí tampoco. Viste. Buscar para ti. A mí no me va a joder. Ay. 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 i'm careful the t-form i know esta mirando, esta mirando, mira como te lo coja mami, lo muerde ya pssst, pssst, pssst hey amigo i got a little bit much i got a little bit more psss 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 i psss